Mi príncipe azul ya cambió de color Eso con un beso se borra Parecía real, pero era un actor Eso con un beso se va Mi reina dijo adiós, una bruja llegó Eso con un beso se borra Robé su mal amor y luego me envenenó Eso con un beso se va No creas que he venido derrotada La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba, no, no, no A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón Eso con un beso se borra Eso con un beso se borra Ya no me da igual si lo veo pasar Eso con un beso se va Me trató su corazón y después me lo arrancó Eso con un beso se borra Un capítulo que ahora solo quiero olvidar Eso con un beso se va No creas que he venido derrotada La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba, no, no, no A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón Ven y dame un beso 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 y olvídate de eso El tipo falló, dañó tu corazón Te usó y te olvidó Solo era un actor, te dejó Pa' después te mintió otra vez Eso con un beso se borra Te emborracho con amor y con resaca Te dejó, la pasión se acabó El fuego se apagó Es difícil aceptar que te hizo llorar Eso con un beso se va A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un cuento de hadas Si no creas que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón